Al sonido arcoiris del señor Pablito Perea, uy que recuerdos Llamas hermosos, llamas maravillosos de la música directamente de la hermana república del Perú Vamos a ganar pareja señores Se llama Búscame Te vengo lo que me gusta de esa canción Y con todo cariño, mi flamenca uchicina Para Tocache, Juan Puy, San Pozoa, Tingo María y toda la selva peruana Desde la selva peruana, mi niño Perea Búscame Si me quieres encontrar, me andarás en el lugar Donde cumbres, tu amo el verbo amar Porque te amo Y nuestro amor renacerá Ya verás Con tus besos hoy el sol más brillará Más no puedo soportar la soledad Más no puedo soportar la soledad Ya se siente el señor Querido amor Solo sin tus besos me condeno Porque te amo Porque te amo Guitarra Más no puedo soportar la soledad 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 Llamándose a las doce. Por el que te amo. Búscame mi amor, que desespero. Búscame mi amor. Lejos yo sin ti de pena muero. ¿Por qué? Solo sin tus besos me encontré. Esa noche en La Magocha. Búscame. Si me quieres encontrar, me andará. Para la quinta, el maldito del telón es un lugar. Una magocha, chicos, para los tres. Tres puntos con Cuba. Tres puntos, Magos Compa. Teteciente Plus. Cuatro fantásticos. Ese danzal. Ya verás. Para el pequeño Ares. Buenos y moreros de Gorosa. Trabiosos en la lupita. Más no puedo soportar la soledad. ¿Por qué? Querido amor, no puedo más. ¿Las del Marín? Búscame mi amor, que desespero. Búscame. Lejos yo sin ti de pena muero. Como el maíz, le conocí a todo el maíz. Marín de Trásil veintisiete. Es Rubio y el Zamora. ¿Por qué te amo? ¿Y ven, Crilí? ¿Por qué te amo? San Luis Cielo Chocos. Mañín Vinares, el Cibonejo. Carajo. Y con los Dexter de Uchiza. ¿Sí? De la selva peruana. El sabor. Llegó. Búscame. Búscame. Si tú quieres solamente voy a hablar. Llegó la N.S.C. Puede ser. Caldillo sin cerebro. Por capricho me des tanta soledad. Para Lolo Cotave. Y nuestro amor. La hermosa chinita de los conocidos cerebes. Marín. La cámara cincuenta y tres. La escalita a la grifa. Con tus besos hoy el sol más brillará. Palos internacionales tú. Pero amor. El panel de Sargento. Más no puedo soportar. Pedro Dino Puck y Sábil Duende. Max. Lucas Pida, el famoso Chupón. Ese tal sal. Búscame mi amor que desespero. La banda Cibone Roja. Llegaron los palos de Pozla. Para el Padre Flaco. Con tus besos me contraron. En iguana. Porque te amo. Juana. Porque te amo. ¡Vale! Búscame mi amor que desespero. Ya se ve el tema. Lejos yo sin ti de la muero. Hasta el peñoncito. Solo sin tus besos me contraron. Porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. ¡Uy! Búscame mi amor que desespero. Esa chucha le salió Pancho. Esa chucha le salió Pancho. Esa chucha es tropota. ¿Qué? Solo sin tus besos me contraron. Te amo. Te amo. Te amo.